La selección argentina volvió a defraudar, no en cuanto al resultado, sino en el juego. Porque más allá del 1-0, este equipo no encuentra el vuelo necesario como para que el hincha se siente identificado. Esos simpatizantes que no tuvieron reparos en este amistoso jugado en Córdoba, en silbar a los hombres de Daniel Pasarela y de formalizar reclamos. Hasta el gol de cabeza del zaguero de Boca Ariel Fabri, las cosas parecían bien encaminadas. De la complicidad del arquero peruano, de ese tal Miranda, no vamos a decir absolutamente nada. Pero a partir de allí, el desorden ofensivo fue total y las pocas chances que se presentaron fueron desperdiciadas. El susto de la jornada pasó por la lesión de Roberto Ayala en su tobillo. Lesión con suerte, porque más allá del terrible golpe que le valió la expulsión al defensor peruano Dulante, Ayala la sacó barata. Finalmente, no sufrió ninguna fractura. Para el final, los silbidos de la gente y el pedido uniforme de los espectadores. El maradona, maradona, que se escuchó fuerte en el Yató Carreras. Por eso, los jugadores argentinos no hicieron oídos sordos al respecto. Y porque me pareciera que luego su escenaría toda con su magia fue bolística, ¿no? Luego ha dejado mucho por la Celeste y Blanca y lo recorran. Después, fue el tiempo de las explicaciones de Daniel Pazarella y de sus muchachos. Nosotros quedaron mucho sin el gol. Creo que fueron seis, si les quedaron, ¿no? Podrían haber ganado el partido normalamente. Hay que tener en cuenta que la gente por ahí viene a buscar un 4, un 5 a 0.